Nadie que ame a Cataluña, como genéticamente es mi caso, puede alegrarse de la aceleración de su decadencia. Pero cada vez parece más conveniente que se produza una catarsis clarificadora que permita construir sobre las ruinas del procés una nueva renascensa intelectual y económica. Puede parecer frívolo vincular episodios tan diversos como la marcha de Messi, el campanazo del obispo de Solsona o el bloqueo de la ampliación del aeropuerto del Prat. Pero detrás de cada uno de ellos se percibe la crisis de instituciones tan características de la Cataluña profunda y otrora próspera como el Barça, la Iglesia Nacionalista y el empresariado innovador. El impactante descenso en la asistencia aladiada de este sábado pone de relieve que el proceso separatista se bate en retirada y lleva camino de convertirse en una causa alcanforada y nostálgica pues como lo fue el republicanismo en la España de la restauración. También sugiere que al margen del rechazo ético que nos produzcan los indultos de Sánchez pueden tal vez estar sirviendo para desactivar el victimismo de parte de los catalanes y estimular las rencillas entre los indepes. Los abucheos aragonés y ayunqueras deben estar ya empujando a Esquerra a replantearse algunas cosas. Ahora es clave que la mesa de negociación no dé alas al referéndum soberanista al que se aferran todos los enemigos de la constitución del 78 empezando por este Pablo Iglesias fracasado como político y renacido como agitador mediático. El catalanismo inteligente debe leer con atención las últimas revelaciones sobre la implicación del Kremlin en el impulso del procés. Espías camuflados, delincuentes de alquiler han estado alentando a Puigdemont pues para fomentar el caos en Europa. Por ese camino Cataluña se convertirá en un ruinoso nido de intrigas de opereta. Salvador Illa y otros como él deben demostrar a los catalanes que sólo dentro de la España democrática podrán conservar y sobre todo rentabilizar su actual grado de soberanía. Gracias por ver el video.